¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Juanma y hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar, Jay-Z Toys Universe, dice aquí, y esto es una maravilla. Y voy a platicar con alguien, pues con Jay-Z. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Maravilloso. Oye, digo, estoy asombrado de las cosas que veo que tienes aquí y de lo que ustedes están haciendo. Y la verdad, quiero decirlo así porque hubo un problema muy fuerte en México, hubo un terremoto muy fuerte, se afectó a muchísima gente. Y ustedes agarraron y dijeron, vamos a vender nuestros juguetes a un superprecio, porque realmente es un superprecio, y van a hacer algo con ese dinero. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Platícame. Mira, realmente lo que queremos aquí es, como saben a todos nosotros que nos gusta lo que es el coleccionar juguetes, queremos compartir un poquito de esto. Y se nos ocurrió que la mejor forma, pues no es tanto dar el juguete, sino recabar fondos, y que con ese dinero realmente ayudar, ya sea con alimentos, con medicina, con personas que vayan doctores, con material, porque realmente sí, hay comunidades muy afectadas. Fue algo personal para mí también, entonces queremos hacer algo con esto, ¿no? Ahora, es bien importante, yo te quiero preguntar esto, ¿esto es parte de la colección personal de ustedes? Porque son varias personas, o sea, hay una sociedad y todo. No, esta es mi colección privada. Esta es tuya nada más. Así es. Sí, ellos realmente son personas muy amigos míos, otros son familiares, que les pedí, apóyanme, échenme la mano, vengan a ayudarme. De hecho, le invertimos hasta un stand más grande, para que podamos traer de exhibir y tratar de vender varias partes de la colección, ¿no? Ok, o sea, además es tu colección personal, y bueno, pues supongo que también el sentimiento de repente deshacerte de algo es feo, pero te gana el otro sentimiento, que es, voy a hacer algo maravilloso por alguien más. Exacto, o sea, al principio cuando se tomó la decisión fue, pues voy a agarrar ciertos juguetes y los vamos a donar, pero después a una prima que se llama Paola Zaman o me dijo, oye, no, hay que recabar fondos y ver esta forma, y me dijo, sí, tienes toda la razón, y cuando dije, ¿cómo vamos a recabar fondos? Dije, híjole, tengo que sacar cierta parte de la colección que sí duele, pero dije, no, esto es algo más importante, realmente los juguetes ya los disfruté, y de tenerlos en una repisa que sí es muy bonito, a poder realmente juntar dinero y ayudar, eso nos llena más a nosotros, ¿no? Eso está bien padre, además, digo, bueno, tienes unas piezas padrísimas a la venta, y la realidad es que la gente que te ve se asoma y se queda viendo lo que tienes, porque tienes cosas hermosísimas, pero además tienes un proyecto, o sea, tienes por ahí un proyecto y con el cual sí tienes un socio por allá, platícanos de ese proyecto. Mira, tenemos un proyecto que estamos ahorita, empezamos hace un par de semanas con un proyecto de un canal en YouTube, que se llama JC Toys & Sir, Ibarra, vente. Ay, además es mi primo, se apellide Ibarra. Ah, sí. Perfecto, primo perdido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, que de hecho estamos preguntando, ¿cómo es ese proyecto y de qué se trata ese proyecto? Es un canal de YouTube, pero de... Bueno, en realidad, a los dos nos encanta todo lo que tiene que ver con cámaras, nos quisimos meter un poquito, a variarle un poquito el contenido. Queremos hacer de todo tipo, blogs, challenges, obviamente queremos ver cosas de los juguetes, queremos enseñar muchas cosas que a lo mejor muchas personas no tienen acceso desde un inicio en este tipo de información y queremos hacer también esa parte informativa de los juguetes, el proceso de cómo se elabora un juguete. Estamos haciendo varias cosas y como tal es eso, nada más. Sí, o sea, por ejemplo, la idea que también traemos es, como saben, muchas veces hay cierta información que no es conocida y lo que queremos hacer es compartirles una de las pasiones que tenemos es la historia de cómo se creó un juguete y no nada más el proceso, sino hablar de ciertas líneas en particular o ciertas líneas como Tortugas Ninja. Yo tengo un poco de conocimiento porque es algo que me apasiona mucho y tenemos en el museo muchas piezas importantes y queremos hacer hasta un libro, un proyecto adelante es hacer un museo oficial de juguetes en Querétaro, pero pues es va poco a poco, ¿no? Y el primer paso era hacer el canal y hacer, compartir un poco de nuestras pasiones desde tecnología, juguetes y queremos hacer obviamente al principio tipo de challenges que es lo que más jala la gente, pero queremos dedicarnos y especializarnos un poco también a los juguetes, que es lo que realmente es algo que nos encanta. Dijiste una frase que me llamó mucho la atención, tenemos en el museo, ¿cuál museo? Ah, es que tenemos, bueno, tengo, es un museo privado, en su casa, mi casa, desde que tengo, no sé, cinco o seis años, he creado una colección y para mí el 50% de buscar y encontrar las figuras que estás buscando es exhibirlas, ¿no? Entonces agarré una parte de mi casa y la formé como en un tipo de, ¿qué se podría decir? Como si fuera una librería literal, o sea... Inglesa, de madera, ¿no? Tiene varias vitrinas, varias repisas, el display está muy padre porque tiene iluminación personalizada, todo eso lo vamos a tratar de meter al canal para que también pueda conocerlo la gente, vamos a ir poco a poco enseñando alguna de las líneas que tiene Jorge ahí en su casa y pues enseñar desde, como dice él, desde el arte del juguete hasta la producción masiva, de verdad que involucre todo, o sea... Ahora, ¿esto lo tienes como planeado hacerlo a un museo abierto y al público para igual recaudar fondos o algo así? No, de hecho va a ser, o sea, es entrada gratuita, pero ahorita lo tengo en mi casa, después es comprar un terreno, hacer lo que es realmente el museo, el juguete, pero yo no quiero tanto como, ay, la sección de Star Wars, o si no quiero es... Así se empieza un juguete, este es arte original, después los muñecos de cera, después los moldes de silicón, hard copies, hard copy hand painted, test shots, first shots y llegar al producto final, ¿no? Entonces tenemos mucho material, mucho contenido, pero queremos hacer las cosas bien, no queremos aventarnos de así ya mañana, porque si no, ya sabes, al aventón luego no sale. Y es algo que nos apasiona, nos gusta y queremos compartirlo con todos, porque yo conozco mucha gente que dice, híjole, pues tal vez no quiero enseñar esto, y a mí me gusta mucho enseñar lo que tenemos, ¿no? Y compartir el conocimiento que se va adquiriendo a través de los tiempos. Eso también es algo padre, porque hay mucha gente que desconoce procesos, o que conoce un poco de los procesos y piensa, bueno, pues qué tanto puede ser pagar un molde para hacer esto, ¿no? O sea, qué tanto puede ser que te lo dé yo a ti y le hagas el dibujo aquí atrás, y qué tanto puede ser que tú lo distribuyas, o sea, cuando realmente el proceso es añísimo de una planeación de muchas cosas. Mira, un ejemplo muy en particular es la Tortugas Ninja, sacaron, primero cuando se hicieron las licencias para hacer los juguetes, todavía no salía la caricatura que conocemos. Entonces, las primeras figuras fue un Rocksteady y una Tortuga Ninja, y nosotros tenemos el Rocksteady, pero es una, está como mucho más grande, en una posición más brusca, pero cuando se hace lo de las caricaturas, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que bajarle un poquito a esta, como este tipo de figuras y hacerlos más para hacia niños. Entonces, es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Y luego el de por qué las cortadas o por qué los movimientos, tenemos toda esa información y pues la queremos compartir. Mucha gente no sabe que las Tortugas Ninja no eran para niños. Exactamente, no sabían lo del cómic, ¿no? Entonces, es compartir esa información. Oye, es maravilloso, y este proyecto ya empieza, ya existe el canal, ¿cómo se llama? El canal se llama Jayce y Toys and Fair, está ya actualmente ahorita en YouTube, nos pueden encontrar, ojalá nos apoyen con suscriptores, con views. Que nos apoyen de la mejor manera que sea aportando qué tipo de contenido quieren ver. O sea, para nosotros va a ser bien importante que ustedes, y así lo hemos hecho durante este tiempo, se metan a los comentarios y nos digan, ¿sabes qué? Me gustaría ver más de la línea tal, a mí me apasiona este tipo de juguetes, por favor, hablen un poquito sobre eso. Y para nosotros ir subiendo poco a poco esa información, y pues que de verdad todos puedan ver lo que quieren ver en el canal, ¿no? Ahorita hubo un comentario de una persona que quiere ver sobre la línea de Ghostbusters, de Real Ghostbusters, y estamos ya programando que venga un especialista del tema, y tocar el tema a detalle, ¿no? Entonces... Eso es bien interesante. Ahora, el proceso de ustedes ahorita están en... Bueno, ya hicieron la planeación, ya llegaron a este punto donde ahora es la promoción del canal, pero ¿y lo de los juguetes? ¿Cómo va a seguir funcionando una vez que esto termine? Por ejemplo, ¿vas a seguir vendiendo los juguetes estos más adelante, en una semana o dos? ¿Cómo te contacta la gente? La idea aquí es... Yo tengo, gracias a Dios, se dio la oportunidad de conocer a varias personas que me buscan para promover sus figuras. Entonces, lo que yo les he dicho a varias personas que me dicen, ¿Tienes esto? Desafortunadamente no lo traigo aquí, pero puedo ayudar a conseguirlo. ¿Cómo? Suscribiéndose al canal, y en cualquiera de los videos, dejas un comentario de, mi nombre es tal, estoy buscando tal línea, este es mi correo, y voy a hacer lo más posible para ayudarlos a conseguir esas figuras, ¿no? Eso es algo bien importante. Muchas personas nos han buscado en la convención, porque de verdad, buscan una pieza en específico que les falta, y es súper desgastante para ellos de repente no encontrar esas piezas. Y para nosotros es bien importante, pues, apoyar también de esa forma, ¿no? O sea, si está en nuestras manos y se puede hacer, claro que se va a conseguir, y va a ser una manera también para que, para que nuestros suscriptores puedan, pues, completar su colección, conseguir las piezas que son las que están interesados. Es maravilloso, pues, ahí están los datos de nuevo, ¿es Facebook? ¿Tienen Facebook? Sí. De hecho, si por ahí tienen algo, ¿no? Tenemos Facebook, les platico un poco, JC Toys Universe, es como el paraguas del tipo de compañía, después está JC Toys Museum, que es el museo, JC Toys is Joy, que es la fundación, donde estamos tratando de ayudar, y JC Toys Ancer, que es el canal de YouTube. Ok, ahí está, ahí está, y esto me llamó muchísimo la atención, ahorita que lo levantó, porque es una tarjeta, que trae los datos, pero también es como Magic. Exactamente, bueno, a mí personal me gusta mucho Magic, Magic the Gathering, entonces lo que tratamos de hacer es, para toda la gente que colabora con nosotros, les vamos a hacer sus tarjetas personalizadas, con poderes, ya sabes que el poder de ataque, defensa, exacto, obvio, o sea, si vas a jugar, ahí está, tengo más poder que tú, y menos defensa, eso está maravilloso, es increíble, entonces, Facebook es? JC Toys Universe, ok, luego YouTube es, JC Toys Sir Ancer, y tienes un correo electrónico, que es Cabjo, sí, este, Cabjo es Cabazos Jorge, que mi nombre es Jorge Carlos Cabazos, y es cabjo, arroba jctoysuniverse.com, ok, perfecto, y ahí te puede contactar, la gente, para qué te puede contactar, nada más para pedirte una figura, para pedirte consejo, para qué? De hecho, mucha gente me busca de que, oye, esto es original, o qué opinas de esta figura, cuánto cuesta, entonces yo te puedo ayudar, en ciertas líneas no conozco otras, porque son miles, pero tengo muchos amigos, que sí tienen mucho conocimiento, entonces hacemos una comunidad, donde compartimos todo. Me encanta, porque a lo mejor ustedes no saben, pero en lo que estamos platicando nosotros, hace tantito para acá Bernie, Omar, Luz, ahí les habla, o sea, en lo que nosotros platicamos, ellos compran juguetes, no, aquí, qué te estás llevando, Luz, a ver, enséñame. Madrian, ¿qué me está gustando? ¿Qué nos está gustando? Estamos poniendo aquí lo que nos gusta. Sailor Moon, está en las otras Sailors allá, pero no he visto Sailor Moon, entonces aquí está Sailor Moon, One Man, versión niña, versión niña, por favor, versión hombre. Ok, o sea, fíjate, te digo, nada más entraron así como, yo veo, ¿y tú qué traes, Omar? Un Eva, de los de Revoltech, de Yamaguchi, que está impresionante esta figura, por acá, un Terminator del, versus, le falta el Robocop, versus Terminator del videojuego, precisamente, este es el Heavy Gunner, el que sale con la metralleta, así ahí desde arriba disparándote, y un Like Yagami, también bastante, bastante buena esta figura, que está increíble, que este figurito está padrísima, hasta trae su Death Note, y no, está, está muy chida la verdad. No, bueno, o sea, traen tarjeta de crédito, ¿verdad? Estoy pensando en quitarte un riñón, en el que esté bueno, y ahorita venderlo ahí afuera, madre. Ya lo vendimos la semana pasada. Yo ya ando, como por inercia, amigo. ¿Bernardo todavía tendrá riñones, disponibles? Oiga, pues, de verdad, es una iniciativa maravillosa, la que están haciendo, ayudar a la gente, suscríbanse a ese canal, porque Juegos y Juguetes, en un futuro, va a tener muchas cosas, que ver con ellos, porque los vamos a seguir, a todos lados, y obviamente, nos vamos a suscribir, por supuesto, porque la verdad es que, esto es una cosa, que se tiene que hacer enorme, la cultura del coleccionismo, tiene que crecer en este país, la gente tiene que conocer, la gente tiene que darse cuenta, de dónde viene, y una persona, viene de haber jugado, con un juguete, el que sea, de ahí venimos, y hacia allá, tendremos que terminar, en algún momento, ¿no? pero sabes que Juanma, esto es lo que, para mí en lo personal, esta es la esencia del coleccionista, este es el alma del coleccionista, el tener las cosas, no por un negocio, no por un business, no, el que lo haces por amor, y el que sabes que esto, en algún momento, puede estar en otra colección, pero que sabes que se va a una colección, en donde a lo mejor, va a estar bien, lo van a querer, lo van a valorar, y además, tienes el valor agregado, de que ayudas, de alguna forma, ¿no? y eso, no cualquiera lo ha hecho, y no cualquiera lo hace, y aquí sí, todo mi respeto, y admiración, ¡ah! ¡Esta me da pena! ¡Ya, ya, ya! ¡Pobre Jay-Z ya va a llorar! ¡Ya, me da pena! Es hermoso, es hermoso lo que pasa aquí, y yo creo que esto, es realmente fomentar el coleccionismo, y si todos los coleccionistas, tuviéramos un poco de esta humildad, para decir, ¡va! Le entro para ayudar, lo hago por apoyar, pero también, me da satisfacción, porque creo que también te da, gusto ver cuando alguien dice, oye, mira lo que encontré, y a lo mejor, yo lo busqué por años, y de casualidad, todavía lo tenías y salió, ¡híjole! Yo creo que hoy, en estos días, yo creo que los señores, han recibido más sonrisas, que nunca en su vida. Eso es maravilloso, y obviamente la gente, no lo pasa nada. Señor Ortiz, que nunca supe tu primer nombre. Roberto. Roberto Ibarra, sí, Ortiz soy yo, él es Ibarra, tienes toda la razón, porque eres mi primo lejano, Ibarra. ¿Qué pasó primo? Primo segundo lejano, pero mira, ya es empresario. Eso es todo. Bueno, ya vamos, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dale señor JC, muchísimas gracias también. De corazón, muchas gracias. Igualmente para ustedes, y pues amigos, compartan este video, síganlos, por favor, y de verdad, métanse a sus redes sociales, y hagan todo lo que tengan que hacer, búsquenlo para ver, qué juguetes tienen, qué tienen, y pues nos vemos en un próximo video, de juegos, Jets y coleccionables, yo soy Juanma, ahí está Bernardo, adiós. Música, 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 ¡Suscríbete!